Muy bien. Muchos políticos y albarillo, va bien. Potencia, potencia. Las agencias han funcionado con esa brillantez que han atendido y restaurado la salud con unas condiciones mucho mejores que las que han dejado aquí a las personas. Ad íntegro de las personas y de los familiares que están afectados por este hecho. Siempre la Junta de Galicia ha estado en la colaboración con nuestra asociación.